Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Colciencias y la Cámara de Comercio lo invitan a participar de la convocatoria Estrategia Nacional de Fomento a la Protección de Invenciones, que selecciona proyectos para cofinanciar la inscripción de solicitud de patentes. Santander pasó de erradicar en promedio 15 solicitudes al año a más de 60, convirtiéndose en el tercer departamento más innovador de Colombia por el número de invenciones y patentes radicadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Inscríbase a la convocatoria antes del 30 de abril. Para mayor información, comuníquese a la línea 652-7000 ext. 409. Más que ciudad, hacemos región. Cámara directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.